Juego Juego Llegó la Navidad Llegó la Navidad Vamos a celebrar El que tengo un chulo Es que no hay quien me lo quite Porque fue noche buena Que tu me conociste Porque fue Navidades Que tu me conociste Tengo una Navidad Vamos a celebrar Vamos a celebrar ¡Felicidades mi gente! ¡Tropical! ¡Fuerro! ¡Que llegó el regalo! ¡Pero con fuerza! ¡Felicidades mi gente! ¡Felicidades mi gente! Es que tengo una chula que no hay quien me lo quite, es que estoy enchulado y no hay quien me lo quite Porque fue Navidad, es que tú me conociste, porque fue Navidad, es que tú me conociste Llegó la Navidad, llegó la Navidad, vamos a celebrar, vamos a celebrar ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Que llegó el vegano! ¡Tú me quedas! Llegó la Navidad, llegó la Navidad, vamos a celebrar, vamos a celebrar Llegó la Navidad, 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 llegó